Si quieres saber cuáles son los mejores temas para hacer tu blog en WordPress, continúa viendo este video. Para empezar voy a abrir en una nueva pestaña el blog, que en este caso es uno demasiado sencillo, prácticamente solamente creé la entrada y ya está, de hecho le daré clic y aquí está mi primera entrada. Es muy sencillo y ahora vamos a ver los temas, en este caso me estoy apoyando de la página de Hostinger y vamos a ver, en el primer lugar tenemos Ocean WordPress, que este tema es literalmente demasiado popular, fácilmente está entre el top 5 de los temas más usados en WordPress. Entonces para agregar un tema vamos a apariencia, seleccionamos temas y ahora acá le daremos hasta arriba en añadir nuevo y simplemente tenemos que poner aquí, ahí decía Ocean, entonces ponemos Ocean o simplemente las primeras letras y aquí nos aparecerá Ocean WordPress. Para instalarlo simplemente le daremos acá al botón azul de instalar y esperamos a que cargue. También si no nos convence podemos ver vista previa y más o menos será como sería el tema ya en nuestro blog, pero en este caso ya nos aparece, de hecho le voy a regresar, ya nos aparece la opción de activar, entonces simplemente le daré a activar y ahora voy a actualizar mi blog, en este caso lo cambia completamente, también cambia en este caso el furrer y nos agrega esta barra, también ya nos da la opción de personalizar, porque en sí la anterior versión que tenía antes, creo que era este de 2023, prácticamente es por defecto en WordPress, entonces está adaptado a la nueva versión o al nuevo constructor de página de WordPress. En este caso este es el anterior, entonces vamos a personalizar y podemos mover más opciones, por ejemplo aquí tenemos la identidad del sitio, colores, ajustes de portada, tipografía, opciones generales, encabezado, barra superior, widget de pie de página, esto es muy interesante, pie inferior y barra lateral que sería este caso. También lo puedo editar directamente desde acá y me aparece una barra lateral por defecto, le daré a entendido y aquí más o menos me aparece que puedo añadir, por ejemplo, si yo quiero puedo agregar una galería, entonces la creo y automáticamente ya se va a crear la galería. Voy a subir esta imagen que tenía, por ejemplo la del gatito y ya está, entonces este tema es, por así decirlo, uno de la vieja escuela de WordPress, bueno no tan vieja escuela porque en sí ya van como dos versiones atrás, pero es la opción un poco más personalizada. Para guardar los cambios le daremos en publicar y de hecho nos aparecen muchas opciones. Ahora quitaré esto y vamos a ver cómo está mi blog. En este caso vemos que tiene esta opción de regresar al inicio, el nombre del sitio y demás, de hecho aquí lo puedo dar en continuar leyendo y me sigue apareciendo la barra lateral. Entonces este es el primer tema que es Ocean WordPress, ahora vamos con el segundo que es Elegant Magazine, de nuevo vamos a añadir nuevo y vamos a poner Elegant y vamos a buscar cuál es el indicado, en este caso es Elegant Magazine, vemos que no aparece, sigamos buscando o simplemente lo podemos copiar, en este caso lo selecciono y acá simplemente lo copio y lo pego, le doy clic, pero ahora parece que de plano no está, entonces seguiremos con el siguiente puesto que es el de Human, o está muy raro la programización, entonces simplemente de nuevo lo copio y lo pego y aquí está, le daré en instalar y después en activar, espero que cargue, no tarda mucho y vamos a ver un poco más del cuarto puesto, en este caso es Maxwell y esto ya parece por así decirlo un blog tipo antiguo del 2010 o 2011, entonces ya lo vamos a activar y vamos a ver qué opciones nos dan, lo activamos, esperamos a que se active y por lo mientras iremos actualizando la página y ya quedó, de hecho aquí aparece en pantalla grande por así decirlo el blog con una imagen destacada, en este caso no se la puse, pero me aparecen más opciones, por ejemplo seguir, más y también tengo la opción de personalizar y aquí pasa algo muy curioso ya que en varios temas de WordPress la personalización es demasiado diferente, por ejemplo aquí tenemos el diseño de la página, de hecho aquí nos da por así decirlo un resumen que es título, logotipo, fuentes, colores, fondos, redes sociales y enlaces, entonces vamos a identidad del sitio que nos dice logotipo, ahí aparece el título, descripción corta, el icono del sitio, también nos aparece para poner un logo en la cabecera, regresamos y la opción de diseño, aquí podemos cambiar directamente la fuente, también podemos cambiar el tamaño de la fuente de la cabecera, el ancho máximo del sitio web, que esto es muy importante, el diseño si queremos que se encaja o que sea ancho completo, ahí cambia bastante, lo pongo de nuevo para que se vea, acá encaja como que está un poco más comprimido y normal está de esta manera, también aquí ya nos aparece de una forma más convincente todo lo que podemos añadir, también podemos añadir widgets en esta zona, ahorita lo vemos y aquí están los colores, entonces regresamos, regresamos y podemos seleccionar los widgets, entonces vamos a diseño de cuerpo principal o directamente en widgets y barras laterales dinámicos, aquí tenemos el primario y secundario, vamos a ver que tenemos en primario, y en primario tenemos esta parte, regresamos y vamos a secundario, y aquí está vacío, entonces le daré clic, y por ejemplo quiero añadir unas columnas, quiero que sea de tres, y aquí están mis columnas, selecciono que quiero ahí, si le doy a explorar todo veo todas las opciones de wordpress, y aquí está lo típico, por ejemplo iconos de redes sociales o demás, de nuevo le daré en publicar o para que no me afecten los demás temas, lo eliminaré, también regreso, o también puedo eliminar la columna, de nuevo eliminar las columnas para que no me afecten en el diseño futuro, y lo publicaré, regreso a como es mi página o mi blog, como normalmente es, y así queda, ahora vamos con Maxwell, de nuevo, lo copiaré, y lo pego en este caso, es la tercera posición, porque hacer correo aún, entonces lo buscamos, y aquí está, es bastante elegante como se ve en la miniatura, entonces le daré en instalar, y espero a que lo pueda activar, ya se actualizó, y ahora le doy en activar, voy a mi blog, y de nuevo lo actualizo, y me lo cambia completamente, de hecho sigo manteniendo la barra lateral, que es muy común en los blogs, de hecho ahí podemos, bueno se guardan por fecha, por ejemplo diciembre, del 2022, octubre de 2015, y de estos temas, entonces, es un poquito más sencillo, pero es un poco más directo, como que un poco más casero, entonces por una parte está bastante bien, si le doy en seguir leyendo pues, no cambia completamente el estilo del blog, y es bastante, bastante por así decirlo familiar, este sería el tema, de Maxwell, también podemos ver que nos ofrecen personalizar, y es muy similar a la primera opción, tenemos fondo, menús, widgets, ajustes de portada, opciones de tema, y también lo clásico de CSS, entonces lo quitamos, y vamos con el cuarto lugar, que es el de, Nisgar o Nisar, que está bastante raro, pero bueno, lo vamos a dar en buscar, lo pegamos, y le vamos a dar a esta opción, de hecho la vista previa, nos ofrece un blog, muy como tipo turístico de aventura, de nuevo al instalar, y vamos a ver como se nos puede mostrar, el siguiente y el último, sería revive, pero vamos a ver como se ve, con este nuevo tema, ahora lo voy a activar, y de nuevo, refresco la página, y se ve un poco mejor, de hecho, esto me gustaría más, como para un blog tipo cocina, ya que los colores son como pasteles, y son bastante, por así decirlo, digeribles, está muy bonito el blog, y vamos a ver, que nos ofrece, en personalizar, de hecho nos añadió editar entrada, y nos puede ayudar bastante, también tenemos imagen de cabecera, para que con, bueno, cambiemos la cabecera que tiene, esto no lo tenían los demás temas, entonces selecciono esta, y está bastante bien, de hecho se ve muy bien este blog, y para mí me gusta bastante, entonces vamos con el último lugar, que en este caso es revive, y vamos a ver que nos ofrece, de nuevo, añadimos el tema, lo pegamos, y vamos a ver cuál es, en este caso lo cambia, entonces, si no aparece, es porque el blog, o el tema, prácticamente ya expiró en wordpress, o en la tienda de wordpress oficial, entonces, tenemos que movernos, al siguiente puesto, en este caso, tampoco aparece modernize, bueno, en sí sería este, pero creo que no lo es, entonces, vamos con el último, que es scratchpad, lo copiamos, y lo pegamos, de nuevo, de hecho, creo que aquí está, porque aparece el gato, aparece modernize, con letras tipo pulsiva, y creo que sería ese, entonces, le daré en instalar, y de todas formas, este link, estará en la descripción del vídeo, para que puedan ver, más temas, de hecho, hay 15 en total, este es muy popular, es de los mejores usados, creo que estaría en el top 10, de los mejores usados, también está este, que es muy natural, pero se me hace un estilo muy antiguo, vamos a otro, que es un poquito más reciente, este es muy reciente, bastante moderno, muy bien, Gileon, más o menos, es reciente, es muy interactivo, y aquí aparecen, de hecho, aquí está la autora, y vamos a ver, el tema de modernize, lo activamos, y de nuevo, actualizamos, para ver, que nos ofrece, y vemos que es muy parecido, al anterior, aquí nos aparece, cuando se posicionó, y por quien fue, le vamos a dar al inicio, pero vemos que lo cambia mucho, es muy sencillo, pero aunque sea sencillo, no significa que sea malo, de hecho significa, que nos puede ser bastante fácil, para personalizar, también nos cambia esto, para añadir, y vamos a ver, que nos ofrece, podemos agregar, una imagen de fondo, la imagen de cabecera, por ejemplo, puedo añadir imágenes, vamos a ver que tengo medios, tengo el dato, lo añado, de hecho está bastante grande, entonces no se podrá, pero lo puedo hacer, también nos ofrecen, menos opciones, entonces, para repasar, en este caso, me gustó mucho, el tema anterior, del que parece, por así decirlo, tipo, por así decirlo, viajero, en este caso, es Nizar, y para mí, es el mejor, ya que nos ofrece, la imagen de cabecera, el estilo, es muy amigable, y es bastante bueno, también tenemos a Maswell, que igual es como estilo blog, de 2010, 2012, igual es muy bueno, tenemos Human, que este igual, es bastante bueno, pero, nos puede dificultar un poco, de configurarlo, ya por último lugar, encontramos a, Ocean WordPress, que en sí, es bueno, pero, es más enfocado, a lo que son las páginas web, ya que en sí, es para lo principal, que se utiliza, también nos ofrece, más opciones de personalización, y es bastante, por así decirlo, neutro, no tiene un estilo, tan pasado, ni tan reciente, y eso lo hace, bastante perfecto, por así decirlo, y ya en el último lugar, está este, que es Scratchpad, pero es un poco, vacío, por así decirlo, entonces, si tienes dudas, sobre cuál elegir, puedes seguir visitando, este post, por así decirlo, y encontrar tu tema favorito, entre los 15 mejores, esto sería todo, por este video, y nos vemos, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, Gracias por ver el video.